Balls, come! Swallow! Jaira Cores! Yo! Yo! Me voy a cambiar el nombre, Robertito Sextual Porque me gusta chingar como un animal Los tetos me gustan pa' quisiera experimentar Si se deja la cadena, pues ella va a gozar Ay, que capriente! What? Cállate puñeta y la meme, el pene me llaco What? Dale a la balsa que este se viene Nah, tripeando pero estas bien rica Y creo que tengo la receta Que te excita cuando mi lengua toca Tu cuerpo grita Robertito esta aquí, no lo dejes pa' ahorita Las labias que tiro, le gusta un montón Siempre termina en juzgar con mi honey bone I'm a boy, who just like to have some fun Pero siempre me hace la misma cuestión Who the fuck is that? You said gristica, no? Robertito John Yes, I'm wild, I'm a little insane Nada de regular, hociado con spray Nada de boca a boca na' más If you want my dick, want my dick, you can have Antes de unir nuestra área privada Una cachada es recomendada So your climax Sea alto, vas a gritar como un infarto Oh baby, I found your spot Estás jodida, ahora tengo tu G-spot Now you say you love me, Lord Pero don't talk to me, talk to my cock Si quieres que él te enseñe mi amiguito Scooby-Doo Durito, lindín, bambú Sin indirecta, como Blue Clues Si te lo pone en la boca, va a cool cool Who the fuck is that? You said gristica, no? Robertito John Tu sabes como dicen Make love not war Sexo in the car Sin parar Mi pinga esta azul Avatar Menores Me lo pueden Mamar No estoy a la moda Me incomoda No me pongo esquí No me caben las bolas Pues pal carajo Las mujeres llegan solas Me dice Ocean San Juan o en condado Pal carajo Sexo en cualquier lado En 4, 69 o acostado De frente, de lado Por letra y hasta sentado En verdad no me creo El más que chinga Pero con la cabeza Que pienso en mi pinga Y mira que soy Bastante inteligente Después de esta canción Se va a preguntar la gente Who the fuck is that? You said gristica, no? Robertito John Robertito John Robertito John Robertito John Robertito John